Buenas tardes y muchas gracias, señor presidente. Presentamos un tema que probablemente es recurrente y se ha discutido ya en alguna otra comisión, pero no por recurrente, no por insistir más, no podemos dejar de recordarlo, porque se está acercando peligrosamente el día 4 de diciembre de este año, que era justamente el umbral que nos habíamos dado para que todos los bienes, servicios y productos tuvieran accesibilidad plena y realmente esto no es así. Leí el otro día una noticia de Cataluña que hablaba, por ejemplo, de que el 57% de las estaciones de tren no eran accesibles. Hoy mismo, desde la Confederación Estatal de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunidad Valenciana, me acaban de mandar una nota con un ejemplo, hay muchos más, pero con un ejemplo de dos estaciones de tren en las que realmente hay problemas para la accesibilidad de personas con diversidad funcional. Por ejemplo, la estación de Villena, que en muchos casos sí que está adaptada y cuando hay una persona en silla de ruedas se desvía el tren por la vía 1 y ahí sí que puede subir. Pero si no es una persona en silla de ruedas, sino una persona que, por ejemplo, en muletas, se le obliga a bajar unas escaleras, a atravesar un túnel, subir unas escaleras para poder acceder al tren. Y otro caso es el de la estación de Nules y es uno de los casos que más se repite en el que los trenes están adaptados, pero la altura del andén y la altura del tren no coinciden y muchas veces se tienen que utilizar personas o plataformas que en el caso de la estación de Nules, por ejemplo, no se pueden utilizar. Ese es un caso que, evidentemente, pasa en muchas otras estaciones de toda España y, por tanto, entendemos que acercándose esa fecha al umbral del 4 de diciembre es importante que lo señalemos. Lo hemos visto también en el Congreso. Lo vi en la pasada legislatura, por ejemplo, con el diputado Paco Bañó, con el que me une una gran amistad, o esta misma legislatura, con el diputado Ignacio Tremiño, que nunca han podido subir en la tribuna y siempre tienen que hacer sus intervenciones desde, digamos, desde el suelo del Congreso. Si aquí en el Congreso ya tenemos esas dificultades, pues pensemos en lo que tienen que pasar muchos ciudadanos con discapacidad. Y, atendiendo a que ya lo señala la Constitución en su artículo 49 y que el Real Decreto 1544 de 2007 regula tanto las condiciones como los plazos y vemos que los plazos no van a cumplirse, no vamos a poder dar cumplimiento a aquello que ordena este Real Decreto, sobre todo en lo que se refiere a estaciones ferroviarias, es por lo que pedimos dos cosas, que se revise el Real Decreto 1544 de 2007 y que se haga un inventario de qué es lo que falta por hacer y luego que se tomen las medidas y que se calendarice todas estas medidas y que, evidentemente, haya un presupuesto o un compromiso de dotarlo de presupuesto en los próximos tres años para que, bien, no puede ser en el 2017, pero que sea en el 2020, pero que realmente hagamos pasos adelante en el sentido de que esto que marca el Real Decreto, esto que marca la ley, se cumpla de una vez por todas para beneficio de las personas con discapacidad. Ahora, referido a las enmiendas, acepto las enmiendas del PSOE y de Ciudadanos y he hecho una transaccional con las enmiendas porque creo que mejoran el texto que nosotros presentamos y nosotros no tenemos ningún inconveniente en aceptar las enmiendas que mejoren el texto y no aceptamos la del Partido Popular, no porque le tengamos manía al Partido Popular, sino porque no asume ninguna ni calendarización ni asume ninguna responsabilidad a la hora de calendarizar y de presupuestar estas medidas. Por tanto, entiendo que es evidente que no podíamos aceptarla. Muchas gracias.